Voy a llegar a 10 Está parado Pero en dirección por Riño, así que para atrás no va a venir Parece que es las 2 y media La mañana Viernes 12 de marzo del 2021 Está parado Parece que la locomotora está par aquí No Está en stand-by Estoy adelantando el tren, mira Ahí está che parado Hace dolor por Riño Y no pensaba venir por aquí Está esperando algo A ver si Que haya problemas en el paso universo Uh, qué pasó ahí Oh, oh Mala rollo eso Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Mal rollo eso, eh Que pasaría ahí Me atropello Bueno, me atropello un suicidio No hay No hay las dos y media de la mañana algo, hay allí un trapo allí una tela allí puesta en las ruedas aquellas no se ve nada no quedó nada de lo que fuese ahí viernes 12 de marzo del 2021 tuvo que ser hace un poco eh a veces se ponen chavales ahí a quitarse fotos pero tengo que tener cuidado que es igual yo No. No se ve gran cosa estar para lo que hay allí, pero entre las dos y cuarto y dos y medio. Ahora sí que se armó la buena ahí. Porriño, a 200 metros de la estación de tren de Porriño, ha habido aquí un incidente grave parece. Pero grave, grave. Pues no ha sido en el paso a nivel, el paso a nivel está 100 metros o 200 metros más adelante. Antes, 200 metros antes del paso a nivel de Porriño. Hay aquí bastante guardia civil, vehículo de dirección general de tráfico. ¿Qué pasó? ¿Una persona o un perro? Es que yo fui a trabajar ahora, entré en el domicilio y había un señor ahí, y me llamó la atención. Un señor ahí sentado donde estaban esos guardias de chaleco, una buena, un señor mayor, yo dije, debe estar tomando el sol. Pero esto que tú no piensas que vas a trabajar, lo ves ahí sentado, y resulta que me dicen que es un señor de buena. Entonces yo fui a comunicarle con el señor que estaba ahí sentado, claro. Yo cuando pasé lo vi ahí sentado, pero... Pues no lo sé. Pero vamos, ¿por qué se iba a poner a cruzar ahí una vía, si tiene paso por debajo? ¿Por qué iba a pasar por la vía? No sé, yo me metí ya al dejeito a trabajar. Yo vinía por esta acera y lo vi ahí donde están los señores, ahí sentadito ahí en el borrillo. Por aquí a veces anda un señor, un señor viejo que a veces se pone a fuchicar en los contenedores, así no se digo, no es de grave. Hace tiempo que no lo veo, pero... A veces se ponen ahí chavales a quitarse fotos. No, pero estaba justo sentado, donde acaba el borrillo de aluminio, ¿sabes? Sentadito ahí apoyado. Pero de este lado, de allí. No, de aquí, de aquí. Justo están esas piedras que están caídas. Estas piedras. Él subió ahí, estaba sentado ahí. Entonces dije yo... Estaba así, él estaba así con la cabeza sentado, así, pues pensando, yo claro, yo tengo otra mamá, yo pensé lo que el señor... Claro, yo llevaba mi viaje y vi esto. Y veo aquí allí y me dicen las chicas, que se mató el señor. Entonces me dijo, espérate. Y el señor lo vi sentado ahí, porque le decía de ayuda o algo, ¿sabes? Pues, él tenía que ir a trabajar. Gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias por ver el video.